Con consignas y pancarta, los trabajadores de la salud, gremios, estudiantes, políticos y sociedad civil marcharon desde el Colegio de Médicos hasta el principal centro asistencial de la región fronteriza para solicitar una vez más reivindicaciones salariales, la apertura del canal humanitario y la dotación de medicamentos e insumos. Hemos pedido como salario base 210 salarios mínimos. Lastimosamente, si en este país no se le coloca un coto a una estructura de costos y una camisa de fuerza a la hiperinflación aquí no hay salario que valga para detener esta situación socioeconómica que atravesamos las venezolanas y los venezolanos y en este caso los profesionales que hacemos vida dentro del sector salud. Y tenemos que unirnos no solo con la salud sino con todos los gremios que en estos momentos están dando la cara y están combatiendo no solo por sus reivindicaciones sociales sino por las reivindicaciones de todos los venezolanos y de todos los ciudadanos. Al cumplirse 60 días de protestas continuas a nivel nacional y luego de los anuncios en materia económica que realizará el Ejecutivo El gremio médico tachirense cuestionó dichas medidas. Yo quiero preguntarle a este gobierno con esas medidas que tomó el viernes si ya hoy los hospitales del país y del Táchira se encuentran dotados si ya hoy los hospitales y los centros de salud públicos y privados se encuentran con las infraestructuras reparadas si ya hoy los ciudadanos y el pueblo del Táchira y de Venezuela tenemos servicios públicos ¿Cuántas veces se fue la luz ayer? ¿Cuántas veces ayer se nos fue el agua también? Eso está ocurriendo en las instituciones de salud también. Por su parte el médico traumatólogo del Hospital Central de San Cristóbal, José Luis Mateo aseguró que el guión que pretende aplicar la administración del presidente Maduro es una dinámica más de las que ya ha vivido el gobierno cubano y que no ha surtido ningún efecto positivo. Señores, nosotros no somos del carnet de la patria ni somos del PSU y no lo vamos a hacer. Pues nosotros sí queremos este país y tenemos dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan chantajeando y nos volviendo, que eso es lo que están haciendo. El gremio de la salud continuará realizando actividades de calle hasta obtener una respuesta satisfactoria. En Táchira, Diana Kuznir.